Dijo cosas fuertes de tu mamá, digo, no estuvo bueno, no está bueno, así que está chesada. Entiendo el show cuando decís, la verdad que con Karina fueron justos, fueron injustos, la verdad que ellos bailaron mal, digo, generalizás, digo, no me enojo, es parte de, y más viniendo de Rocío, que se destaca en ser la chica del reality, digo, ¿no? No por el baile, justamente. No, y también es una chica que ella lo dice, no es que, bueno, mi talento es tal, digo, lo de ella es estar en los reality, entre otras cosas que debe ser muchas buenas, no las sé, desconozco, perdón, pero digo, ella tiene mucha experiencia con los reality y genera un poco esto, lo cual está bueno porque lo hace un poco más entretenido, no me parece mal, y si dice que lo mío no le gustó todo, también me parece bien. Si me parece mal, digo, barde, lo mismo yo me siento a bardear a su mamá, digo, no se sentiría muy cómoda, pero bueno, tuvimos ahí un cruce. Sí, todas somos cari cuando tocan a nuestras madres, olvídate. Claro, eso es así. Porque podés decir, el equipo de Rocío y no decir, che, la mamá de Gozo bailó como que estaba real. ¿Y lo pudieron hablar o quedó ahí en redes? Digo, ¿cómo va a ser ese encuentro cuando vengan acá a recibir el contaje secreto? No, allá nos cruzamos. Al otro día nos cruzamos y ella vino a pedirme disculpas. Yo hablé con mi mamá y me dijo realmente, admiro a la mamá de Karina y a la mamá de Rocío que se animaron porque realmente es muy difícil, más allá del amor que nos tengan, sean familia, lo que sea, realmente arriesgarse, animarse, también el hecho de venir, prepararse, montarse, salir, hablar con Marcelo, todo es mucho y la verdad es que yo siento que fue realmente un gesto de mucho amor lo que hizo tu mamá con vos. No, y aparte que nos lastimemos entre nosotros que ya sabemos lo que es el medio y lo cruel que puede llegar a ser y cómo uno tiene que estar preparado para exponerse de esta manera, hasta, digo, se entiende, hasta ahí no más. Pero con las mamás, ¿viste? Es como lastimarlas. Porque, por ejemplo, mi vieja me dice, ¿por qué no vas a elegir a mí? Te va a ir mal. No, te voy a arruinar, ¿viste? Y yo le digo, mamá, vamos a divertirnos, dale. Y después pasa esto y pobrecita, digo, yo me calenté conmigo y dice, hija, tan mal lo hice, ¿viste lo que dijo Rocío? Que bailé como que tengo un gesto. Ay, eso te quería preguntar, ¿qué dijo tu mamá? Toda herida, ¿viste? No viene más. No, no viene más. Nunca más. No viene nunca más. No, igual ella es medio como yo, que si tiene que venir, va a venir de nuevo. Y mirá, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Me encanta. Menos mal que no habló más tu mamá, que no se enojó un poquito más, porque ahí sí la quiero ver a Marengo, a la reina del reality contra tu vieja. Contra la otra reina. Ahí sí. Ahí sí, una explosión de reina. Por el bien de todos, no digas nada. ¿Sí? No. Kali, y una última. ¿Qué te pareció la salida de Ángela con todo esto que le pasó, de que estaba cansada, colapsada de trabajo? Y, bueno, abandonó el bailando. No, pienso que es muy personal, ¿viste? Que no pasa por la cantidad de trabajo, no. Tal vez ella, con mucho menos trabajo del que está teniendo, toma esa decisión, porque le hace bien, ¿viste? Que la salud mental es sumamente importante, y a ella le hace bien. Con menos cantidad de trabajo, también hubiese estado bien. Me parece que está bueno priorizarse, y no decir, bueno, me quedo acá porque no piensen que soy desagradecida, aunque me esté haciendo mal. Digo, si se hace mal, está bien. Después, cada uno, sí me parece mal cuando pasó en aquel momento, que tipo, por ejemplo, bueno, perdón que toque este tema, pero hubo algunos familiares, algunas personas que perdieron familiares dentro del certamen, y comparar que si vos viniste a bailar porque perdiste un familiar, sí sos profesional y el otro no. Eso sí, no me parece bien. Me parece que la capacidad de soportar de cada uno es totalmente distinta entre uno y otro. Obvio. Entonces, y no tiene que ver con lo profesional que sea. Exacto. En su momento, ella perdió familiares, vino y era profesional, y ahora que se fue no lo es. No, uno es profesional, pero a veces si se siente mal, está bien que respete eso. Es algo que dijo Jimena la otra vez también, que ella se fue de las redes y todo. Digo, si vos necesitas bajar un cambio porque tu mente no está bien y necesitar, está perfecto. Digo, a mí me pasó en el 2019 tener mi show, formato cumbia, formato acústico, hacer el bailando, hacer la obra de Flavio, y lo pude hacer. Claro. Pero no por eso soy más profesional o menos. Digo, yo tal vez, para estar bien, me lleno de actividades. ¿Viste? Me parece que no está bueno medir a un artista o a la persona, por si aguanta o no. Claro. Y como colega así tuya, ¿cómo la veías a Ángela en la pista? ¿Te gustaba el show que brindaba? ¿Te parecía que estaba al nivel? ¿Cómo la veías? Sí, me parece que se estaba redestacando y que de hecho tenía la suerte que no tenemos alguno y que guste todo lo que hacía. Era una de las mimadas del curado. Sí, y eso está bueno, parece que... Y ella, creo, el día que me dijo que se iba ya después, cuando ya nos habíamos enterado, yo le dije, te estabas destacando un montón, que no sé qué, pero ya te digo. La charla tenía decidido. Claro, claro. Si uno no se siente bien, está muy bien que respete eso. Obvio. ¿Y quién sentís que también es del team Ángela Leiva, de los que tienen suerte y que juró les gusta todo lo que hacen? Sacando a los virtuosos, ¿no? Julieta, ojo, no digo que sea injusto, ¿eh? No, no, no. Hay una obviedad también, ¿eh? Julieta Nahir, que hasta a mí me gusta todo lo que hace. Digo, yo no me olvido el reggaetón que hizo, que fue una cosa de locos. Y también tienen el plus de estar siendo actores y estar en la comedia musical y todo. Y los artistas de comedia musical son súper completos. Pero, ojo, igual una cosa es que les vaya súper bien por ser virtuosos y por lo que ofrecen en la pista. Y otra cosa es tener suerte por parte del jurado, como por ejemplo en este caso Ángela Leiva, que quizás habían cosas que no estaban tan buenas y habían cosas que sí, pero les iba bien en todo. O sea, ¿a esa suerte te referís? No, la suerte de... Hay momentos que, ponele, hay mucha gente que hizo muchas veces el bailando y en algunos años se destacó y en otras no. Es verdad. Destacarte, digo, es suerte, no es porque si pasa por si es injusto o no. Hay gente que pasa muy desapercibida. Yo, por ejemplo, soy una persona, no tengo previa, ¿no? Esto en el otro y no vengo a destacarme. Vengo a trabajar. Sí, tenés previa, Karina. Y entiendo que lo mío puede aburrir o no, pero no es lo que me importa. Las previas tuyas son las mejores. Es verdad. Tu cara con la previa. Qué Karina. Y cuando canta... Perdón, perdón, perdón. Tus comentarios de entremedio son todos. Que Karina diga que no tiene previa. Cuando fue este año la única participante que tuvo tú un programa entero el día que bailaste con tu mamá. No, quería. No, 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 yo. No, 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 no. Es tu familia, tenés un montón de gente que te acompaña y que suma al momento de la previa. Y la verdad es que yo no coincido con vos. Para mí vos sí te destacás. Para mí te destacás siempre porque sos muy talentosa y la verdad es que la experiencia que tenés se nota acá en la pista y el cariño de la gente también. Así que la verdad... Y un artista no tiene techo, Karina. Totalmente. Totalmente. Ahora voy a mostrar mi techo que está acá. Para decir la verdad, no tengo techo, ¿sabés? Es real, chicos. Te lo muestro literal. Se rompió. ¿Qué pasó? Pero bueno, gracias, Karina. ¿Querés que lo muestres? A ver. Móstalo, por favor. Me muero si tiene techo. ¿En serio? Resulta que voy a aprovechar el programa de usted para denunciar al plomero. No, que bueno, está todo bien. ¿En serio? Pero se me rompió un caño, me llovía la casa. Desde julio me rompió el techo y no lo vi no regla. Así que, escúchame, cierro la nota así, dándole la razón a Ángel.